Soy un adulto independiente Con gusto Bien dementes Ay, adulto independiente Mira, huela Mini pequeño box Primera parte Son las piezas Esto por ejemplo, te acuerdas que en Soriana Lo encontré y estaba abierto Oh, mira No mames Bueno, te trae el manual Pero es como un librito Es como un librito Continuamos Sacamos más cositas Tenemos más piezas Número dos Y... Más piezas Y más Y más piezas Ya no hay nada No hay nada Y más piezas No hay nada Les da Pero 탄 Yo F внут Y Yo Em Lo Lo ¡Gracias por ver! 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 ¡Gracias por ver!